Este proyecto nació con la idea de poder vincular las causas de las migraciones climáticas y ambientales con una mejor gestión de la energía aquí en Barcelona. Es decir, generar un vínculo en lo que es la transición ecosocial con las migraciones climáticas y ambientales. Cómo establecer ese vínculo y cómo poder hablar de migraciones climáticas y ambientales de una manera conectada con la responsabilidad y las responsabilidades que tenemos como sociedad. Tanto en cambio climático como en otras afectaciones dentro del extractivismo hay un desequilibrio de poder muy grande y una historia que viene desde el tiempo, desde las colonias hasta la actualidad con el neocolonialismo. ¿Qué ha pasado? Que hay unos estados y unas empresas que se han enriquecido y que han ganado mucho poder gracias al espolio del resto del planeta. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego las poblaciones más vulnerabilizadas, muchas veces pueblos indígenas, mujeres, personas en situación de vulnerabilidad, personas que viven en la pobreza, son quienes al final sufren los mayores impactos de este extractivismo, de esta crisis climática y de toda la degradación ambiental o espolioambiental que se está impulsando desde aquí. Si hablas de migración no siempre se habla de crisis climática o ambiental. Y en muchos casos estas causas climáticas y ambientales quedan totalmente invisibilizadas en un proceso migratorio. Y vemos que realmente existen realidades y que realmente existe una vivencia que muchas personas no le dan la importancia o el lugar que tienen sus vidas. Desde CICRA hemos aportado un poco la mirada de migraciones climáticas, migraciones ambientales y de lo que para nosotras representa lo que es la justicia o la injusticia ambiental, que no solamente hablamos de temas relacionados con la destrucción del medio ambiente, sino que también hablamos de desigualdades sociales, hablamos de racismo también, hablamos de cuáles son estas causas de migración y cuál es esa conexión. Entonces nos parece interesante haber podido encontrarnos desde diferentes espacios y sectores para impulsar este proyecto.